La viruela del mono o viruela símica es una enfermedad infecciosa que ha saltado de animales a humanos. Originada en primates y roedores de África, su contagio se acelera y no hay vacuna específica en México. Es crucial conocer su presencia en el país. Desde enero de 2022 a junio de 2024, México ha confirmado 99.176 casos y 208 defunciones por viruela del mono. En los primeros meses de 2024 se suman 212 casos. La enfermedad afecta a 11 estados, siendo la Ciudad de México el más impactado con 29 casos. La transmisión ocurre a través de contacto con animales infectados, entre personas por fluidos corporales y objetos contaminados. Es crucial evitar la exposición y mantener la higiene. Los síntomas incluyen fiebre, dolor muscular, sarpullido y pueden ser severos. ¡Gracias! ¡Gracias!